Se dice que el tiempo pone a cada uno en su sitio y parece que la ocasión idónea para que el Mercedes Clase A demuestre que puede ser todo un referente dentro de su segmento ha llegado, especialmente en el de los compactos deportivos. La mejor prueba la tenemos con la versión de acceso a la gama más deportiva de la firma de la estrella, es decir, el Mercedes AMG A35 que hoy nos acompaña, un producto que busca ser la mezcla perfecta entre un coche de uso diario y otro destinado al fin de semana. Veamos qué nos ofrece. Presentado el pasado año y con unas dimensiones de 4,43 metros de largo por 1,79 de ancho y 1,40 de alto, así como una batalla de 2,73 metros, el modelo alemán no quiere ser uno de esos extravagantes vehículos que se reconozcan a distancia, aunque eso no impide que presente una serie de rasgos característicos que le diferencien del resto de la gama del Clase A. En este sentido, el AMG A35 presume de una imagen más deportiva y agresiva, gracias a la presencia de unos paragolpes modificados con unas entradas de aire más grandes, parrilla frontal rediseñada, faldones laterales específicos y un prominente difusor en la parte trasera, así como dos generosas salidas de escape. Además, esta unidad de pruebas cuenta con un paquete aerodinámico específico que añade unos aletines en el paragolpes frontal, llantas de 19 pulgadas y un alerón de grandes dimensiones. Esa imagen tan atractiva nos indica que este es un modelo diferente, uno que ha sido puesto a punto por AMG para ofrecer unas sensaciones al volante única y, a decir verdad, lo consigue. Inmediatamente, uno se da cuenta de que el A35 es un producto que se puede utilizar perfectamente para la conducción del día a día, sin ser muy radical, pues su firme suspensión nunca llega a desagradar, sus excelentes frenos son muy progresivos y el habitáculo ofrece un espacio ideal para cuatro personas. Este es uno de los más destacados del segmento, ya que pone a disposición del conductor un espacio donde la tecnología y la deportividad hablan por sí solos. Entre las cosas más destacadas encontramos una doble pantalla de 10,25 pulgadas, instrumentación digital que nos ofrece multitud de opciones y una serie de elementos relacionados con la conducción de los más interesantes, como, por ejemplo, la potencia y el par motor desplegados en cada momento, un medidor de las fuerzas G o un cuadro de instrumentos con cuatro formas de visualización diferente. El conductor podrá manejar estas pantallas, ya sea con los mandos del volante, el gran panel táctil de la consola central o incluso desde la propia pantalla. El maletero, por su parte, cubrica 370 litros, aunque si abatimos las plazas traseras, el volumen aumenta hasta los 1.210. Uno de los grandes protagonistas de este coche es el propulsor de dos litros turboalimentado y cuatro cilindros que se esconde debajo del capó. Ofrece la potencia necesaria como para divertirnos tanto en las rectas como en las curvas. 306 caballos entre 5.800 y 6.100 revoluciones y un par máximo de 400 Nm que se entregan de forma contundente entre las 3.000 y las 4.000 revoluciones por minuto. La respuesta del propulsor es instantánea, salvo que vayamos en el modo más conservador, pegándonos al asiento con mucha violencia y permitiéndonos disfrutar de una caja de cambios de doble embrague y 7 velocidades que siempre está donde se la necesita. Los cambios de marcha son rápidos y precisos, regalándonos una serie de detonaciones y petardazos en las reducciones siempre y cuando lleguemos activado de modos por plus, como es el caso. Pero su funcionamiento no solo destaca en una conducción deportiva, sino que desde parado y a ritmos suaves ofrece una fluidez y un refinamiento sobresaliente. El complemento perfecto es la tracción a las cuatro ruedas 4MATIC, la cual envía el 100% de la potencia al eje delantero o la mitad a cada eje, dependiendo de la situación. Su presencia es fundamental para que el A35 muestre un agarre y un aplomo muy elevado a la hora de afrontar las curvas, saliendo de los giros con gran determinación y sintiéndose como en casa. Otro de sus puntos más destacados es la excelente puesta a punto de una dirección muy directa y lo suficientemente comunicativa para ser conscientes de la cantidad de agarre que nos queda antes de que las ayudas electrónicas pongan todo en su sitio. La precisión con la que guía el tren delantero soberbia, recordándonos en cierto modo a las sensaciones ofrecidas por un CAR. Y los cambios de dirección se realizan con una precisión y una rapidez que resultan muy adictivas, haciendo que el A35 sea el juguete perfecto para sacarnos una sonrisa siempre que la necesitemos. Pero todo eso tiene un precio y no es otro que el consumo de combustible. Y es que para alimentar todos y cada uno de los 306 caballos de la AMG se necesita una dieta rica en gasolina. Realizando un trayecto por autopistas, siempre bajo los límites establecidos, hemos realizado un consumo medio de unos 7 litros a los 100. Pero depende todo del tacto del acelerador. Y es que si nos disfrazamos de piloto, la media subirá fácilmente por encima de los 14 litros. A lo largo de los 400 kilómetros que hemos realizado durante estos días, la media homologada en ciclo medio, mezclando autopistas, ciudad, carreteras secundarias, ha sido de 9 litros a los 100, lo cual es bastante elevado. Pero si dispones de los 58.550 euros que pide Mercedes por este coche, no creo que te importe el elevado gasto de carburante. Además, por esa cifra, podrás disfrutar de uno de los compactos deportivos más destacados de su segmento. Capaz de adentrarse en la ciudad con sigilo y suavidad, y transformarse por completo las carreteras de curvas, dándote cuenta de que los 4,7 segundos que tardan en alcanzar los 100 kilómetros por hora, no son ninguna broma. Por cierto, para conseguirlos, contamos con un control de salida que se activa con mucha facilidad y nos regala unos instantes mágicos. Mercedes lo ha logrado. Ha desarrollado un coche con el que sentirnos orgullosos de su presencia en nuestro garaje. Un automóvil que sirve tanto para los desplazamientos diarios, como para disfrutar de sus prestaciones y comportamiento en carreteras reviradas. Podrá ser cauto llamativo, solo tú tienes la última palabra.